Bien, mi gente de Salsa Estelar, nos encontramos nada más y nada menos que con un tremendo personaje, muy respetado en la industria de la música, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional y por fin lo tenemos en nuestro programa el maestro Cheo Angulo. ¿Cómo está maestro? Bienvenido a Perú, bienvenido a Salsa Estelar. Muchas gracias Martín y feliz de estar con usted en Salsa Estelar con esa gente que sabe la salsa. Bueno, cuénteme maestro, porque nosotros aquí en Perú queremos mucho a la gente de Colombia, nos identificamos mucho gracias a la música. Usted es de Buenaventura, ¿verdad? Sí, yo nací en el bello Puerto del Mar, en Buenaventura en 1964, en un homelio de hogar de un carpintero y de una modista. Muy bien, pero definitivamente la música siempre estuvo ahí, en casa. Sí, desde pequeño. Desde pequeño yo empezaba a escuchar música por los vecinos, porque como la situación económica no permitía tener un equipo de sonido, entonces yo no me acostumbría a escuchar la música de los vecinos que tenían equipo de sonido. Mi mamá cuando estaba en sus labores de modistería, ella cantaba mucho, entonces de ahí se me fue pegando desde pequeño el amor por la música. Maestro Cheo, ¿cuándo usted se da cuenta que tiene esa magia creadora para componer, que esa musa le llega con esas letras maravillosas? ¿Cuándo usted se da cuenta de ese momento? Bueno, yo creo que eso me sucede en el segundo año de bachillerato. Aunque te comento, nosotros estábamos muy pequeños, cada fiesta de la madre, nosotros hacíamos un evento, los niños de la calle de los tubos, nosotros recolectábamos para hacerle un evento a las madres en su día, y yo supuestamente dije que era el cantante principal dentro de ese evento, pero ya en el segundo bachillerato me doy cuenta que estoy colocando música a los poemas y a los cuentos que vienen en los libros de español, cuando yo empiezo a ver que por ese lado podríamos hacerlo, porque yo estaba preocupado, porque era el único compañero del colegio que no practicaba ningún deporte. Yo decía, pero todos mis amigos y compañeros son buenos para el fútbol y para el basquetbol, yo tengo que servir para algo. Entonces, por ese lado, por la música, afortunadamente, logramos llegar a lejos. Por supuesto, en la vida de una persona siempre hay momentos importantes que marcan, que marcan a una persona. En este caso, por ejemplo, ¿qué nos puede decir del maestro Andrés Biafara y esa institución también de la música en Colombia, como en la Suprema Corte? Bueno, tú dices ahora que hay momentos en la vida que te marcan. Yo creo que el momento que me marcó para empezar la carrera como compositor fue haber conocido al maestro Andrés Biafara. Yo estoy estudiando en la universidad y ese día me da por salir, no por donde hago el recorrido, sino que me dio por irme por otro lado. Incluso me encuentro con el maestro Andrés Biafara, que en ese entonces tenía una cevichería de mariscos y él estaba empezando su carrera como arreglista. Y le comento, Andrés, yo tengo esas composiciones. El incrédulo me dice, bueno, traerlas, pues, a ver cómo nos va. Con tan buena suerte que las tres primeras que le llamaron la atención y me dijo, vamos a empezar a trabajar porque me gustó tu estilo. Entonces yo empiezo a arreglar estos temas y cuando no nos guían, los mostramos a ver qué pasa. Entonces yo creo que ese es el momento que me marcó a mí artísticamente. Usted ha creado prácticamente una cantera de artistas, ha sido una escuela de valores que luego han seguido su carrera con Proyecto Omega. Ah, sí, eso fue una experiencia muy maravillosa para mí, porque de ahí salieron tantos músicos que ahora se están convirtiendo en productores musicales como Edvard Quiñones, como el gran Andrés Gómez, que es un buen arreglista, un buen productor y él maneja toda la orquesta de giras con Tony Vega. Ahí quizás le ensalvió Dirigilio Hurtado, que se convirtió por muchos años en la obra institucional de los hermanos Lebrón y Beto Calé, que hizo parte también del grupo Nietzsche. Entonces yo creo que el proyecto Omega fue un experimento que te permitió mostrar a jóvenes talentos de la salsa. Maestro, nosotros le vamos a mencionar algunos temas, nada más de esta cantidad tremenda de repertorio de composiciones que usted tiene, para que usted nos diga brevemente algo, alguna pequeña historia, cómo llegó esos temas con estos artistas, porque definitivamente esto se convirtió en un triángulo, el triunfo, ¿verdad? Composición, arreglos y los ejecutantes, los artistas, en algo que realmente se convirtió en ya temas mágicos, temas clásicos, pero el repertorio de la salsa, no solamente colombiana, sino para la salsa mundial. Le voy a mencionar a Burros algunos temas, nada más. Que nunca me falte y la orquesta de los niches con Gustavo Rodríguez, ese tema. Bueno, ese tema para nosotros significa mucho, ¿por qué? Porque lanzamos a Andrés Gafra como arreglista, lanzamos a Cheo Angulo como compositor, y lanzamos a Gustavo Rodríguez como cantante de salsa, porque he cantado a otro gesto primero. Pero lo más importante es que los niches se dividen del grupo niches, que Jairo va a imaginar esa institución, y cuando me llaman y me dicen, tenemos que grabar unos temas para entrar duro, eso es un compromiso muy grande, con tan buena suerte de que nunca me falte, tu amor se pondré en éxito. Ese tema se lo hice a una mujer que duró mucho tiempo conmigo, ella se va para Londres, y me manda un mensaje, inclusive me mandó el pasaje para que yo me fuera para Londres a vivir con ella, pero yo en ese entonces, como estaba empezando carrera, y quería escuchar como compositor, le dije que no, entonces ella se da cuenta de que conmigo no pasa nada, como decimos acá, y decide cortar la relación, entonces cuando yo me doy cuenta de que pierdo una mujer muy valiosa, que me ha amado mucho, y que yo también amé, es cuando nace la canción, que nunca me falte tu amor. Excelente maestro, otro temita de un cantante que es un ídolo del Pacífico colombiano, esto es lo que querías tú, la primera dama, Jimmy Sa. Si tocar la puerta ella entró y se quedó, la primera dama está mejor. Si tocar la puerta ella entró y se quedó, la primera dama está mejor. Y Jimmy Sa, ese va a dedicar a la que hoy es mi esposa, mi compañera permanente, porque después de yo haber pasado muchos, muchos desengaños, muchos, muchos, muchos sufrimientos a nivel amoroso, incluyendo esa mujer Liliana Calderón, y es la que comparte hoy mi vida, y a ella le dedicamos esa canción. Un tema que realmente ha sido importantísimo, y su carta de presentación a nivel mundial de Richie Valdés, Apuesta por mí. Apuesta con fe, con los ojos cerrados, que no vas a perder. Bueno, este tema yo creo que es de los más curiosos de lo que yo compuesto, porque cuando yo estaba estudiando, en el bus que me montaban, se montaba también una muchacha que iba para el colegio, una muchacha muy bonita, por cierto, y yo la quedaba viendo, la quedaba viendo, y un día le dijo, yo quiero ser tu amigo, entonces me dice, ah bueno, listo, pero sin ningún compromiso, entonces yo le digo, yo quiero irte a visitar a la casa, entonces ella me dice, listo, no hay ningún problema, y entonces el día que yo la voy a visitar, le dio esta composición, le digo yo, yo soy buen muchacho, apuesta por mí que vale la pena, yo se la canto, me dice, sí, me parece muy bonita, pero yo no quiero tener nada, nada contigo, pasan los años, la canción se pega, no la vuelvo a ver, y después de cinco años me la encuentro, me dice, uy mira, la canción que me quisiste se convirtió en esto, le dije, pero tú no me quisiste parar bola, y mira, mira ahora lo que se está pasando con la canción, así que fue, fue inspiración en un bus urbano. Muy bien, esas primicias, esto lo estamos conociendo de primera mano, del maestro Cheo Angulo, y un tema, que realmente sigue vigente, le contamos que aquí en el Perú, es presente siempre en el corazón de los salseros, muchas agrupaciones peruanas, tocan esta canción en su repertorio, porque ya es un clásico a nivel mundial, un amante como yo, ay Dios mío, me decía el chicanero, cuando grabamos ese tema, carece de brillo el lugar, donde el sol se esconde, y tu voz se apaga lentamente, si no pronuncias mi nombre, es muy importante para nosotros, porque con ese abrimos, la Suprema Corte Orquesta, como agrupación musical, el maestro Jairo Valera, se encanta de esa producción, y dice, yo los quiero apoyar a ustedes, entonces lanzamos el tema, un amante como yo, que se lo dediqué, yo tuve una relación amorosa, con una señora, que cuando empezamos a salir, decía ella, que ella no tenía esposo, que se había divorciado, y yo siempre la veía sola, con sus dos niños pequeños, pero al pasar el tiempo, me di cuenta, ella sí continuaba la relación, con el esposo, entonces yo, por solidaridad de género, y por lo que uno ha aprendido, a nivel de la cristiandad, de que no debe mirar a las mujeres, entonces yo decido, que terminemos esa relación, y es cuando le compongo, un amante como yo. Maestro, muchos dicen, muchos compositores dicen, de que cuando componen un tema, no necesariamente, es su vida personal, si no se inspiran, pero por lo que podemos ver, usted es un eterno enamorado, ha sido un eterno enamorado. Vamos con bueno, pero algunos de los temas, o sea, algunos de los temas, que han sido éxitos míos, han tenido relaciones directas, con Cheo Angulo, hay algunos que han salido, de una frase, por lo menos yo conversando, con un vecino, él me decía, que él vivía en los Estados Unidos, y cuando llegó, él me decía, que en los Estados Unidos, el que se enamoraba, pierde, entonces me gustó esa frase, y de esa frase, saqué la canción, el que se enamora, pero por lo general, algunas de mis composiciones, tienen relación directas conmigo. ¿Cómo usted ve, en la actualidad, el panorama, de la música salsa, en cuanto a composiciones? Vemos que Colombia, es uno, no en vano, es una bastión, de la salsa, sino, Cali, denominada la capital mundial, de la salsa, ¿cómo usted ve el tema, en composiciones, en lo que es la salsa, actualmente? Bueno, yo estoy feliz, por eso, porque, yo lo que reconozco, que ha frenado un poco, en la salsa, es porque, hubo un tiempo, de que ya no teníamos, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y se nos fue, Tite Curia Alonso, que fue el que aprendimos mucho, se nos perdió Mar Arfano, se nos perdió también, Mimi Barra, entonces, hubo como un vacío, a nivel de la composición, acá del maestro, Jairo Valera, que también se nos fue, y entonces, afortunadamente, vienen saliendo nuevos talentos, con buenas ideas, que están mezclando, no solo la salsa tradicional, sino que están funcionando, con lo que está llegando de Cuba, que yo sé que allá en Perú, la gente es muy hincha de la timba, entonces ellos le están tirando también, a la timba, y eso va a permitir, que la salsa fluya, porque yo creo, que el problema que tenemos, no es tanto de los, de los otros géneros, que se nos han metido, sino porque ha faltado, buenos compositores, en el género. Maestro, vamos a conversar, a continuación, un tema muy interesante, es, sobre su novela, El perdón negado, una realidad, que se puede adaptar, a muchos países, de Latinoamérica, muy interesante, cuéntanos sobre esta novela. Bueno, en el año 2002, yo gané un concurso, para trabajar en una institución, del orden nacional, que había pedido, que me nombraran aquí, en Cali, pero por cosas del destino, me mandan a Saraven Arauca, que nosotros decimos, que es el último, en el caro del mundo, muy al norte, de nuestro país, cerca a Venezuela, que era una zona, de rehabilitación, y consolidación, o sea, era uno este completo, y yo llego allá, y me aterro, porque tú a las cinco de la tarde, tenías que estar encerrado, eran las diez de la mañana, y sonaba una bomba, por allá, eran las doce del día, y sonaba una pipeta, una pipeta bomba, eran las tres de la tarde, y metralleta por todos lados, y tú estabas durmiendo, y tenías que meterte abajo de la cama, para que no se llegara, ningún disparo, entonces, cuando yo veo esa situación, y yo digo, Dios mío, yo vengo de una tierra, donde se rumbea todos los días, donde la gente puede ir, de un lugar a otro, sin ningún problema, y acá tú no puedes tener relación, con la gente, porque no sabía, si era para militar, si era guerrillero, entonces yo digo, esto hay que darlo a conocer, para que la gente sepa, que es mucho más, que un problema, de masacre, o de muertos, ese es un drama, muy difícil, para toda una población, y es cuando yo empiezo, a redactar los hechos, porque como, esto me permitía, tener contacto, con mucha gente, empiezo yo a redactar, los hechos que se están dando, me doy cuenta, de una relación amorosa, entre un funcionario público, y una guerrillera, entonces entrelazo todo eso, y es como podemos resumir, que el perdón negado, es una novela, basada en hechos reales, que relata la relación, entre un funcionario público, casado, y una líder guerrillera, en medio del conflicto armado, colombiano, lamentablemente, lo que ya conocemos, como falso positivo, se venía dando, desde tiempo atrás, cuando yo estoy en Sarabé, ¿Dónde podemos adquirir, esa novela, el perdón negado, del maestro Cheo Angulo? Bueno, el perdón negado, lo pueden adquirir, en las plataformas digitales, Amazon, y Buscalibre, en Amazon, está en formato físico, y en formato digital, ¿Qué le puede decir, a todos, esos salseros, amantes, de sus éxitos, que, los mantienen vigente, a nivel mundial, especialmente, para toda la gente de Perú? No, primeramente, mi gratitud eterna, yo creo que, eso, todos ustedes, los que aman, el libro, la música de Cheo Angulo, en todos estos años, y ahora que estamos, lanzando un nuevo tema, que se llama, Salsa Caleña, contamos con, grandes artistas, de la región, grandes músicos, entonces, volvemos a hacer un, para expresarle a la gente, que la salsa, sí, de vida, y que se está haciendo, buena salsa, pero, principalmente, en agradecimiento, porque, sin ustedes, yo creo que, que mi música, no se hubiera llegado, a los lugares, que se ha permanecido, durante tanto tiempo. Maestro, muchísimas gracias, por este tiempo, que se ha dado, para Salsa Estelar, lo veníamos, a usted, buscando, hace un tiempito, se dio, la, esperamos estar, muy pronto, ahí en Colombia, también, para una serie, de reportajes, para compartir, y, realmente, lo felicitamos, no solamente, por ese, ese gran legado, que está dejando, usted, esa gran obra musical, ahora literaria, sino, porque siempre, usted está, presto a los medios, siempre, con esa amabilidad, disponible, con esa sonrisa, para que toda la gente, pues, conozca más de la música, y para poder, estos lazos de amistad, de Latinoamérica, ser los más fuertes, No, Martín, a ti, muchas gracias, muchas gracias, por esta oportunidad, que me brindas, de estar con la gente, de Salsa Estelar, que es un, es un espacio, que los salseros, están conectados, con ellos, y porque apoyan, este género, que están conmados, Maestro, y que le parece, si para despedirnos, lo dejamos, para que usted presente, el nuevo tema, Mi Salsa Calera, bueno, con las estrellas, del Cristo Rey, les presentamos, con arreglo, del Maestro, Ricardo Zabogal, y la producción, de Julio Cortés, y mi Salsa Calera, cósenla, porque vale la fe, señoras y señores, en Salsa Estelar, el Maestro, Chewagulo, muchísimas gracias, Maestro, felicidades, gracias a ustedes, felicidades Perú, se les quiere, Chewagulo, que es lo tuyo, Cali, Esto está de colección, Planeta Salsa, Cali, sucursos del cielo, antes Cali, pachanguero, ahora la capital, de la salsa, porque el que llega, no se quiere ir, aquí se amaña, un clásico, en el pasto, baile, Volte a América, golpe el Cali, arriba mi salsa, sacareña, baile, si canta, la toca, le se siente mejor, hay sabrosura, en mi cantar, baile, Marino Luis, navegando, baile, batirrumbe, no pa'l bailador, esta es la rumba, del Salud, se da fuerza, no llamanse, baile, baile, prepárate, bailador, que mi salsa llegó, goce, que baile el mundo entero, baile, al son de Titico y Titico, goce, la rumba en Cali es otra cosa, rodeado de mujeres hermosas, goce, aquí se camina bailando, hoy como Cali no hay ninguna, goce, con las nuevas generaciones, baile, la rumba en el barrio obrero, goce, que me lo maníe con su encuentro, un chico bailador es de todos los tiempos, la mujer la engalana con su belleza, cuidado, Sandra Rivera, esto está de lujo, vaya que sí. ¡Fuera!